Hola, bienvenidos a otro programa más de directores de cine y televisión. Desde el archivo de UCB TV estamos haciendo este programa de recuerdos, una grabación que realizamos el año 2005 al cineasta Silvio Cayossi, donde pudimos enterarnos acerca de sus orígenes en el cine, sus estudios de cine en Estados Unidos, los traspíes que sufrió durante el rodaje de Caliche Sangriento, Estado de Sitio, de Costa Gabras, y después su independización y la realización de sus películas a partir de A la Sombra del Sol, con Pablo Perelman, en 1974. Su vinculación también con José Donoso y el sello característico de Cayossi, la adaptación literaria, algo que es prácticamente inusual en el cine chileno actual. Esas películas, algunas de ellas tildadas de muy largas, tienen que ver con que realmente, como decía Scorsese, es cine, es narración, es tiempo, espacio, construcción de arcos dramáticos de los personajes. Realmente un cine de calidad, un cine bien hecho, con historias bien contadas. Los dejo entonces, no les quito más tiempo, para que vayamos a ver esa entrevista hecha el año 2005 a Silvio Cayossi. Hoy día nos encontramos con un director de cine, acá en el programa de escena, que es considerado a nivel internacional como uno de los grandes exponentes de cine chileno, y también a nivel nacional como quizás el mejor cineasta de este momento, o que ha entregado el cine chileno. Me refiero a Silvio Cayossi, nacido en Santiago en 1944, y quien a los 20 años se traslada a Estados Unidos a realizar un Master of Arts en Cine y Televisión en la Universidad de Colombia. Realiza algunos trabajos allá, posteriormente vuelve a nuestro país, donde ingresa a la televisión dirigiendo algunos programas y algunos capítulos de Juan y en Sociedad, con Silvia Piñeiro, Emiro Gaete, Contacto con las Estrellas y Quién Soy Yo, con Enrique Bravo Menadier. Después se pasa al cine en calidad de camarógrafo y director de fotografía, y trabaja con Elvio Soto en Playback y Caliche Sangriento. De ahí, con ese inicio, con esa carrera, se dedica a trabajar con Raúl Ruiz, Aldo Francia, Pierre Cast, Peter Lilienthal y Costa Gabras, películas tremendamente memorables. Y su primera incursión como realizador la tiene el año 1974 con el largometraje A la sombra del sol, co-dirigido con Pablo Perelman, y después vamos a conversar en profundo acerca de ese tema tan especial que fue filmar allá en el norte en condiciones muy especiales de rodaje. Don Silvio, muchos críticos al momento de analizar las películas estrenadas, sus películas, lo han tildado muchas veces de artesano, de que sus películas ciertamente tienen algunos problemas con la lentitud. Es, obviamente, imposible realizar alguna película para darle en el gusto a los críticos. ¿Cuál es su criterio para enfrentarse a ese tipo de problemáticas? Bueno, de partida yo no, cuando estoy haciendo un guión, no estoy pensando ni en los críticos, ni en los premios, ni en el público siquiera. O sea, la verdad es que a mí me atrae de pronto un tema, me atraen personajes sobre todo, me interesan más los personajes por encima de la historia, y me apasiono por algo y empiezan a aflorar en mi mente, en mi imaginación, digamos, situaciones, escenas, personajes, y ahí empieza a surgir un guión. Entonces, cuando yo me decido hacer una película es porque yo me enamoré de algo, porque aquí donde estamos la verdad es que hay que estar muy enamorado y muy loco en cierta medida para poder lanzarse a hacer la locura que significa hacer un largometraje. Es un país pequeño, es un país con poca audiencia, con una audiencia no muy cinéfila, y todo esto se traduce en que aunque tu película tenga éxito, no recuperas, y el trabajo en hacer una película es gigantesco, y el riesgo es enorme, enorme, enorme. Entonces, la verdad es que nunca he estado pensando en eso, y las opiniones, bueno, son según la persona que ve las cosas, o sea, no sé, pues hay algunos que les encanta, otros que no, como en todas las cosas, otros que no tanto, pero bueno, es así la cuestión, pero lo importante, creo yo, es tratar de hacer las cosas con honestidad, o sea, lo que a uno le gusta de alguna forma trasciende, y de alguna u otra manera mis películas han trascendido, o sea, han sido premiadas en todas partes, han pasado a las fronteras de Chile, y yo creo que es, en cierto modo, un poco por eso, porque lo que yo he hecho, lo he hecho con honestidad conmigo mismo, y lo he hecho en forma bastante egocéntrica, digámosla, porque a mí me dan ganas de hacerlo, no pensando ni en los críticos, no pensando en la receta, no pensando en hacer cosas a la medida del público, a la medida de los críticos, o a la medida de los premios de festivales, que también hay algunos por ahí que tratan de hacer películas para ganarse premios. No lo he hecho así porque me parece que es tonto, no está dentro de mí, y sencillamente lo que he hecho sí, te puedo decir, lo he tratado de hacer lo mejor posible, y punto. Y hasta ahí llega mi cuenta. Juan Andrés Salfate ha dicho que su marca de fábrica es la pulcritud en todas sus películas. ¿Qué opina de eso? Yo pienso que sus películas son tremendamente finas, muy contemplativas. Bueno, siempre yo he sentido que uno tiene que hacer lo mejor posible todo, que no vale la pena meterse en algo si no es para hacerlo bien, o lo mejor que uno puede de no más. Y si de ahí surge pulcritud, que bueno, o sea, a mí me encanta que digan que sea pulcra la película y cuidada. Me parece absurdo que eso en algunas personas contenga o pretenda contener una especie de ironía, como si hacer algo en forma pulcra y bien hecha es malo. Esa es la típica cosa rara que hay en algunos analistas chilenos, y que, entre paréntesis, estoy fascinado de que hayan tantos estudiantes de periodismo acá, porque esto habla bien de nuestro futuro. Estudiantes de periodismo que estén aquí aprendiendo a hacer cine, o por lo menos desde afuera mirando cómo se hace cine o televisión, me parece extraordinario porque la verdad es que hoy día uno de los temas de mayor atraso que hay en este país es justamente la crítica o el análisis cinematográfico. O sea, francamente, si cualquiera de ustedes compara los análisis cinematográficos que se hacen en Argentina o en Uruguay, son tan, tan, tan superiores, son verdaderas guías que guían al público cómo aprender a ver cine y guían a los propios cineastas de cómo aprender cine, desde el punto de vista de un analista que tiene que ser muy culto, que tiene que ser muy preparado para poder analizar. Ese tema en nuestro país es grave, quizás lo más atrasado hoy que existe es eso, el análisis cinematográfico, que es uno de los temas importantes en el desarrollo de la audiovisual. No basta con apoyar la producción, no basta con apoyar la distribución, es importante desarrollar el análisis cinematográfico para crear un público y crear a todos aquellos que hacen cine con guías, ¿no es cierto?, que te puedan ir mostrando el camino para aprender por qué algo logra su objetivo, por qué algo no lo logra, ¿no? Y no para lograr títulos impactantes en los diarios, por ejemplo, para vender más el diario. Entonces, este es uno de los temas actuales más importantes y que es interesante analizarlo. Y creo, y estoy muy contento, digamos, que haya mucho interés de parte de alumnos de periodismo acá, porque quiere decir que en el futuro por lo menos hay una esperanza de empezar a mejorar ese aspecto. Sí, porque el periodista, el crítico de cine, orienta el criterio y el juicio del público en cierta medida. Hablemos un poco del Cibrio Cayosi, camarógrafo, director de fotografía, sus películas con Elvio Soto, el trabajo que hubo de cámara en mano en medio del desierto durante el rodaje Caliche Sangriento, entre telones del rodaje. Uy, eso fue toda una aventura en realidad. Digno de hacerse una película ese rodaje. A ver, piensa tú que nos lanzamos, época en que había muy poco cine, a pesar que era un momento que había un pequeño... se había aceptado modificar un reglamento, una ley al espectáculo que devolvía los impuestos. No es que hubiera una ley al cine, pero había un beneficio, digamos. Y eso provocó una especie de resurgimiento del cine chilero, que es algo semejante a lo que está pasando hoy día. Entonces era un buen momento de cierta actividad, no tanta como la de hoy, pero algo había. Y comenzaron a aparecer cineastas muy importantes y películas importantes, y empezaron a ganar premios fuera de Chile incluso. Y uno de estos cineastas fue Elvio Soto, que además de importante cineasta fue un gran maestro, mi primer gran maestro en realidad. Y bueno, estábamos todos muy fascinados con este proyecto de Elvio, que era nada más y nada menos de hacer una película histórica en colores, tienen que ubicarse en una época que las películas anteriores, creo que habían hecho una película antes en colores, Tierra quemada. Tierra quemada, Alejo Álvarez. Y luego Galicia de Sangría, entonces era Inicio del cine a color en 35 milímetros, y todo esto además una película histórica, aunque eran pocos los personajes, pero igual, eran soldados de la Guerra del Pacífico y todo el asunto. Entonces era bastante pretencioso esto. Y por supuesto no había plata, era un productor que no se dedicaba al cine, que tenía algo de plata y puso dos chauchas a hacer esta película. Y partimos a una verdadera aventura, medio del desierto, en que como no había plata, todo el equipo técnico, incluyendo al director, todos, ¿ah? Éramos cinco. Cinco. O sea, yo hacía la dirección de fotografía y cámara. Tenía un asistente de cámara. Había uno en producción. Estaba el director y el asistente de dirección. Bueno, se acabó. Película 35 milímetros color, en pleno el desierto, con vestuario histórico, con actores y todo el asunto. O sea, era una locura. ¿Se afirmó sin sonido? ¿Con sonido? Ya. Con sonido, pero era un sonido de referencia. Después era todo doblaje. Así que no había, digamos, se colocaba, era todo referencia. Y bueno, era totalmente una locura total. Pero las ganas de hacer cine eran tan grandes. Que, bueno, ahí hacíamos de todo, en realidad, en pleno desierto. Casi no había qué comer, porque no había plata. Nos moríamos de sed y de hambre en el medio del desierto. O sea, la misma historia que narra la película con estos soldados perdidos en el desierto, la teníamos nosotros. Cada uno de nosotros yo creo que bajó 10 kilos. Elvio Soto volvió negro, como Cochayullo, me acuerdo. Y él era negro, bien moreno, y volvió casi... Todos volvimos quemados a la casa después de un mes y medio, en plena filmación, en pleno desierto. Y fue un trabajo gigantesco, casi inhumano, te diría, casi inhumano. Pero todo fascinaba. Para que ustedes tomen un parámetro de cuál fue el desgaste físico de eso, recuerdo que el asistente de cámara, Boris Pilga, en los últimos tres días de rodaje, no computaba, digamos. Se sentaba en la sombra y era una especie de zombie. Llegó a tal nivel de agotamiento físico, y de isolación y de todo, que ya no podía... Y ahí pasó los últimos tres días, nadie lo molestaba, digamos. Y él estaba out, pero out, sin tener capacidad, digamos, de nada. Se ponían los rincones en la sombra y se quedaba así. Boris, vamos, que va a la toma. Y se quedaba así. Increíble. Pero todos sabíamos que era por un desgaste total, porque todos estábamos al borde de lo mismo. Así, así se hizo esa película. Pero fue una aventura inolvidable, con una pasión inolvidable. Ahora, durante esos años, usted sigue filmando en color, y creo que eso fue un elemento tremendamente importante que orientó la decisión de Aldo Francia para realizar Ya no basta con rezar en Eastman Color, si no me equivoco. ¿Tú dices que tuvo que ver la experiencia mía anterior? No, el trabajo en el color. El trabajo en color. Claro, yo también hice la fotografía de esa película. Por supuesto, yo ya había hecho Caliche, ya manejaba, entendía bastante la cosa del color. Aldo optó por el color, sin duda. Ya era momento en que ya no valía la pena retroceder. Y bueno, y nos lanzamos a hacer esta película, que fue también otra aventura, no tan físicamente terrible, tan atroz desde el aspecto físico, desgaste físico como Caliche, pero también igualmente fue una película hecha con poca gente también, con pocos recursos y con mucha pasión. Un poco lo mismo, todo el mundo hacía de todo. Un trabajo muy lindo, muy cuidado, y con el gran director y gran persona que era Aldo Francia. O sea, pensemos que una de las cosas que yo recuerdo que me impactaba muchísimo de ese rodaje es cuando subíamos a la parte más alta de los cerros de Valparaíso, donde estaban poblaciones muy, muy pobres, sobre todo en aquellas épocas era la pobreza espantosa. Pleno invierno, viento, arriba de los cerros, donde el viento se colaba adentro de las casas. Es decir, la tuberculosis estaba en todas partes. Entonces, estar filmando, siempre con todos los problemas de apuro, que se nos va el día, se nos va la luz, todos desesperados, nos va a quedar un pedazo, la actriz se va, el actor, todos los problemas típicos. Y en el medio de eso, de repente, arriba de los cerros aparecía una señora por ahí, doctor, doctor Francia, por favor, venga a ver a mi hijo. Entonces Aldo se para la filmación. El productor le decía, pero Aldo, que se nos va y la actriz, qué sé yo. Esperen un poquitito, si vuelvo inmediatamente. Y dejaba todo así, él partía a atender. Entonces, son cosas tremendas. ¿Cómo fue hacer la fotografía de Palomita Blanca con Raúl Ruiz? Película que estuvo perdida durante todo el régimen militar. ¿Y qué sintió al reencontrarse con esas imágenes después de casi 20 años? Bueno, el caso de Palomita Blanca, aunque les parezca insólito, fue la primera superproducción que me tocó participar. Era para nosotros una superproducción. ¿Por qué? Porque fue una película que se hizo, creo que con apoyo de Chile Film, de aquellos años, que era del Estado. Y teníamos todos los equipamientos, por primera vez en mi vida yo puedo contar con todo lo que yo quiero. Yo digo, necesito 20 reflectores de 2000 watts, 20 reflectores. Necesito generador. Nunca había contado con generador. Andábamos siempre enchufándonos en cualquier enchufe, rompiendo tapones, dejando la escoba detrás. Y fue la primera película en que yo pude contar con todos los elementos que yo quería. Entonces, por eso te hablo de, para mí fue superproducción Palomita Blanca. Bueno, y ahí fue de nuevo una experiencia diferente. Trabajar con Raúl Ruiz era toda una aventura. Otro estilo de trabajo, un estilo basado en mucha improvisación. Y él tiene un gran talento para eso, para manejar la improvisación y manejar situaciones y transformar la película en otras cosas, según lo que va pasando. Entonces, era una nueva experiencia. Y eso, y fue una aventura muy linda, muy simpática, llena de historias particulares. Como por ejemplo, el día que Raúl decide filmar la escena que los productores de esa película consideraban era la escena que iba a vender la película. Que es la escena cuando la Lola se acuesta con el Lolo en las brujas, que ahora lo van a demoler. Y esa era la escena vendedora. Entonces, estaban todos los productores muy entusiasmados con esta escena y Raúl no llega. Entonces, qué sé yo, dan las 10 de la mañana y aparece Raúl y me dice, bueno, le digo, ¿dónde va a ser la escena? Bueno, en esta piecita acá de este motel. Pero por aquí, me dice, no tengo claro. Pero yo tengo que hacer y vuelvo. Pero tú ilumina por aquí. Ya, pues. Entonces, él se va e ilumino todo lo que puedo para que los actores caminen por donde quieran, poco menos, ¿no? Pasan cuatro horas. Los productores desesperados. Raúl aparece de nuevo diciendo que no, que tiene un problema, etcétera, etcétera. La misma historia. Se vuelve a ir. Otras cuatro. Bueno, cuento corto. Siete de la tarde, ya cuando los productores se habían ido, agotados y histéricos. Aparece Raúl, que yo creo que lo único que quería es que se fueran los productores. Y me dice, la escena va aquí nomás en la cama y los dos actores tapados hasta aquí. Si tú ves la película. Entonces, toda la escena, la filma, en dos planos, la hicimos en 45 minutos, en una hora más, a lo más. Dos planos ahí, secuencias. Y cero desnudos, cero, ¿no? Cero de todo lo que querían los productores. Cero. Después me enteré que andaban buscando a Raúl para matarlo, poco menos. Ahora, la película fue requisada una vez que viene el golpe de Estado. ¿Qué sabe usted del paradero negativo durante todos esos años? Claro, eso quedó, como te decía, Chile Film tenía mucho que ver. Entonces, cuando los militares se toman Chile Film, se apoderan de eso y ponen ahí un militar como a cargo del cine, resulta que se encuentran con esta película que estaba terminada, pero a nivel de copiado y no se había hecho la postproducción. Era solamente el copión con todo el sonido hecho, sí, mezclado en perforado, magnético perforado en aquello. Faltaba solamente la postproducción y los negativos estaban todos ahí. Entonces, lo que yo me enteré es que ellos agarraron este copión y lo proyectaron con sonido y todo y lo analizaron y donde, según lo que me contaron, no sé si es verdad o no, pero según lo que me contó gente que trabajaba ahí adentro, es que el gran desastre fue cuando llegaron las señoras de estos militares. Llegaron las señoras y miraron esto y dijeron, qué horror, dicen garabato. Y no puede haber una película chilena donde haya garabato, eso habla mal de Chile. Más o menos esa fue la... por donde se fueron y empezaron a encontrar que era una película que no había que dar porque era malo para Chile, era anti-chilena, porque tenía demasiado garabato. Yo no diría que era una película política a pesar que tenía algunas increíbles alusiones a lo que podría pasar que después pasó tal cual como en una escena cuentan o narran los personajes, cómo los tanques van a venir por tal calle, etcétera, etcétera. Pero todo en un tono muy divertido. Pero a pesar de no ser realmente una película política, decidieron por esta razón exótica de que el cine chileno no tenía que tener garabato, deciden retener eso y guardarlo. Y guardan esos negativos, guardan esa película, no la terminan, pasan los años y sigue guardada y por mucho que se moviera el productor no hubo caso, se mantuvo así la película. sé que pasó por ahí uno de estos que se dan de cineastas que son alias X y que vienen de afuera y que dicen bueno, yo trabajé con Fellini y que en Chile le creen. Entonces uno de estos personajes le creyeron y él dijo que, claro, él iba a arreglar esa película porque estaba mal editada, que era lenta, que era latera, que no sé qué, que él iba a arreglar la película. Entonces, según lo que me contaron, hizo un montaje cobrando quizás cuánto y que era un horror y por suerte, por suerte, no llegaron a cortar el negativo según ese montaje. Parece que se dieron cuenta que el tipo no sabía mucho y bueno, y lo echaron, no sé, y quedó entonces, los negativos siguieron quedando ahí vírgenes, intocados. hasta que finalmente, ya llegando a la democracia, ya hacia fines, hacia fines de la dictadura, parece que ya lograron de alguna forma sacar esos negativos fuera del país. Hasta que se logró tener la película y lo más bonito de esto es que la película, cuando se estrena en Chile, es una película que si se fijaron ustedes no tuvo mucha publicidad, pero tuvo 80.000 espectadores, o sea, tuvo una cifra de espectadores enorme, sobre todo para una película de Raúl Ruiz, que siempre sus películas son más bien difíciles para el público masivo, ¿no? Tuvo 80.000 espectadores, o sea, fue un exitazo y yo estoy convencido que fue más éxito cuando se estrenó ahora que lo que hubiera tenido si se hubiese dado en su época. Fue más público. Como se cae de los jaibas entre medio. Así es. Claro, y es una película bastante suave políticamente si la comparamos con Voto Más Fusil, de Elvio Soto, que es tremendamente más radical. ¿En qué consistió su trabajo con Peter Lilienthal y Costa Gabras cuando visitaron Chile? Sí, Peter Lilienthal fue un gran cineasta alemán, ganador de muchos premios, que hace esta película en plena época de la unidad popular, la hace en Chile, y él va, de alguna forma, narrando un poco los sucesos populares, hace actuar a un diputado de la UP, socialista, creo que era, importante, y va haciendo algo que curiosamente se pone muy de moda hoy día, en aquellos años era bastante raro, que es una especie de mezcla del documental con la ficción, y lo hace Peter Lilienthal en esa película que se llamó La Victoria, filmada en el año 72 de haber sido, y es curioso, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, por algo él tenía su fama, porque era un experimentador, digamos, y hace un largometraje totalmente de ficción, pero de repente él creaba situaciones, por ejemplo, qué sé yo, una manifestación a propósito de este diputado que estaba ahí, y eso era armado, la manifestación era armada, pero lo que pasaba en la manifestación era totalmente documental, absolutamente documental, y él iba incluso cambiando la película según lo que pasaba con las cosas documentales que le iba metiendo entre medio, filmábamos en las poblaciones, porque tú y de repente sucedían cosas que eran absolutamente reales y que las filmábamos como documental, y él iba chupando eso y iba cambiando a veces la historia y el argumento, entonces hacía realmente en aquellos años esta mezcla, esta fusión entre la ficción y el documental, cosa que hoy día está cada vez más de moda, recién ahora, entonces es muy interesante el trabajo ese. Y en el caso de Estado de Sitio, ya que Costa Gábra famoso por ser un cineasta político, películas como Zeta o la reciente Missing, que trata sobre el tema chileno, ¿tuvo el apoyo del gobierno de la UP para que fuera realizada acá en Chile de parte personal de Allende? Claro, tuve el apoyo del gobierno de la UP, de hecho ellos llegaron, una película que se basa sobre los tupamaros, sobre los uruguayos, entonces había que funcionar con el ejército y la policía vestidos con los colores de los uruguayos, entonces esa película iba a contar, esa sí que era una superproducción en serio, entre paréntesis, la única vez que yo he participado de un rodaje de verdad de super, superproducción, estoy hablando de repente mil extras todos disfrazados, por ejemplo, con 400 automóviles en una escena, superproducción, y que lo que pasó ahí es que tenían el apoyo tanto de los militares chilenos como de la Unidad Popular y resulta que cuando llegan a las pocas semanas, digamos, un par de semanas antes, los principales ya habían llegado, un par de semanas antes de iniciar el rodaje, se enteran, digamos, de que los militares dejan de apoyarlo de golpe y que el apoyo de gobierno era no absoluto, digamos, ¿no? Seguramente hubo ahí quejas, ¿no es cierto? Y el apoyo, la desaparición del apoyo de los militares fue gravísimo para esa producción. Imagínense que estábamos a dos semanas de iniciar el rodaje de la película y de golpe desaparece el apoyo de uniformes, armas, vehículos, jeep, toda la puesta en escena del ejército, supuestamente el ejército uruguayo, así de grave. Entonces, recuerdo que se postergó el inicio del rodaje como diez días, no se podía más porque había contratos con Yves Montaigne, un gran actor francés que tenía que estar en cierto, o sea, no se podía correr. Terminaron trayéndose aviones completos de uniformes arrendados en Francia, o sea, el gasto extra, gasto extra, pero a todo nivel, terminaron comprando los desechos de uniformes ahí en San Bernardo del ejército chileno, cada vez eran trapos, pedazos, ¿no?, de uniformes, arreglándolos, cosiendo con gente, equipos de costurera trabajando 24 horas para recuperar todo ese vestuario, botas viejas, parchándolas para que no se notara que tenían hoyos que estaban rotas enteras, te digo, un trabajo increíble y además tiñendo sus uniformes a otro color y las armas, bueno, fabricando armas de palo, fabricando armas de palo, cientos de armas de palo y solamente las de primeros planos eran de verdad, de utilería de verdad, digamos, traídas de Francia, arrendadas también en Francia. Entonces, bueno, y para que te cuento, después hubo tantos problemas con esa película, tantos problemas como no te puedes imaginar. Estábamos, como era una situación política tan tremenda y acá este cineasta que había hecho una película contra una dictadura militar, fascista en Grecia, ¿no? que es Zeta y después hace una película que se llama La confesión que es contra la dictadura y los excesos del estalinismo y los excesos de la otra dictadura. Entonces, Costa Cabras contaba con el apoyo y odio, era un cineasta de amor y odio. Entonces, había gente derecha que por supuesto lo odiaba y también había gente izquierda que por supuesto lo odiaba, ¿no? Entonces nos encontrábamos con situaciones locas como filmando acá en Santiago en medio de toda esta tensión política y pasaban señoras en autos que gritaban, nos gritaban insultos, entonces pasaba una para allá que decía váyanse Chile, comunistas de porquería, pasaba en otro sentido y decía váyanse aquí fascistas de mierda. Entonces era una cosa loca, totalmente esquizofrénica, ¿no? A tal nivel que no pudimos seguir filmando en Santiago. No se pudo seguir filmando en Santiago. Yo creo que se filmaron como dos o tres semanas en Santiago y llegó un momento de tal nivel de presiones, la prensa, una prensa que atacaba, la otra que defendía, era desastroso. Hasta que la producción decidió seguir filmando en Viña y Valparaíso principalmente. Donde estuvo Alto Francia. Exactamente. Entonces nos vinimos todos para acá y volver a montar todo de nuevo, o sea, las oficinas de producción, eso fue una locura. Bueno, nos vinimos todos y fue en muy buena medida porque la verdad que se desaparecieron todos los problemas solamente porque estábamos a 150 kilómetros de Santiago. No hubo más problemas en la película. Una vez que se pasa a la dirección con el largometraje A la sombra del sol en 1934, ustedes deciden con Pablo Perelman situar la acción en el norte del país, en el pueblo de Caspana, ambientado en los años 20, 30. son dos presidiarios que se arrancan y pasan por este pueblo y violan a dos mujeres y después son ajusticiados con un fusil y una bala que estaba en poder del encargado del pueblo, una especie de alcalde. Esa película tiene que haber sido difícil de rodar meses después del golpe de Estado y con una persona que prontamente iba a desaparecer, el camarógrafo Jorge Miller. Bueno, esa película tiene toda una historia enorme. Yo no sé si tienen tiempo ustedes acá porque la historia es enorme en realidad. Voy a tratar de resumirla. Esa película comienza porque hay un productor que tenía, era dueño de una sala de cine en la Alameda y este señor ganó mucha, mucha plata trayendo él las primeras películas de karate. No existían las películas de karate. A nunca nadie se le habría ocurrido antes poner karate y héroes con karate, ¿no? Esta cosa que hoy día es típica. Bueno, en aquellos años nadie lo había hecho antes en el cine. Y este señor tuvo la visión de comprar películas de karate china o qué sé yo, muy mal, muy mal. y compró un paquete de películas de estas. Y no sé por qué a él le tincó que estas películas podrían entretener hacia la gente en Chile y las trae y las muestra en su sala de cine y se produce un boom loco de estas películas de karate y él gana muchísimo dinero exhibiendo estas películas. Como gana mucho dinero entonces él dice pucha, quiero producir una película yo ahora. Y jamás había producido nada y él era un exhibidor no tenía idea del cine pero tenía la pasión por el cine, ¿no? Entonces él conoce de nuevo a otro de estos personajes que les contaba recién que pasan por Chile y se las dan de que son talento y se han fotografiado al lado de algún actor famoso y con eso ya dice ve que yo soy famoso eso y pasa este señor y lo convence de que él es un gran director y que quiere hacer un proyecto X y bla bla este señor dice fantástico y lo pone en vía al mar justamente en el Hotel O'Higgins creo a imaginar el guión de esta película que iba a hacer con por supuesto un par de secretarias estupendas pasan los meses este señor sigue disfrutando del Hotel O'Higgins y de la secretaria se empieza a dar cuenta del productor que estaba siendo estafado y en el intertanto él había contratado al grupo de los que él suponía éramos los más profesionales técnicos de Chile en ese momento estaba yo para hacer la dirección de fotografía Pablo Perman la asistencia y dirección de la barra Pepe de la Vega Pepe de la Vega para hacer el sonido bueno etcétera y es cierto o sea nos contrató a todos importó la película en aquellos años el celuloide era difícil bueno y tenía todo ahí en su oficina y pelea con este señor entre medio viene el golpe si es muy loca la historia viene el golpe fíjate justo en ese momento de la pelea con el director viene el golpe y bueno pasan dos no me acuerdo ya unas tres semanas habrán pasado después del golpe y él nos llama a todos los técnicos que nos tenía contratados yo te juro que en ese momento ninguno de nosotros pensaba en esta película si era tan grande el acontecimiento que estaba ocurriendo alrededor de nuestro y yo ni me acordaba de que tenía que hacer la fotografía de esta película bueno nos llama nos reúne y nos dice que él había peleado con el director por lo tanto no tenía director no tenía argumento pero sí tenía todo el resto y que le propugía le propusiéramos un argumento una historia y nosotros mismos dijéramos quién iba a dirigir la película lo único que le importaba a él que hiciéramos una película súper rápida para recuperar toda esta plata que él tiene invertida acá punto entonces ahí nos miramos entre todos y decimos pucha en aquellos años ver rollos de película ahí puesto y esa posibilidad de hacer una película para nosotros era algo totalmente impensado y maravilloso y alguien por ahí creo que fue Pepe la Vega que dijo recordó esta historia real la película trata de una historia real haber escuchado esto ahora todo esto es muy curioso porque esa historia en el fondo el tema de esa historia es nada más y nada menos que un tema de justicia popular un tema muy de izquierda bueno pero la inconsciencia que había sobre lo que venía era total entonces para nosotros claro era un golpe pero de alguna forma estábamos acostumbrados a vivir en democracia entonces uno podía hacer lo que uno quería y nadie se puso a pensar que incluso ese tema era hasta podría ser peligroso te fijas y nos pareció interesante el tema y entre todos decidimos de que podía haber dos directores que fuera yo preocupado mucho de la parte cámara imagen fotografía y Pablo Perelman más preocupado pegado a los actores porque como él iba a ser asistente de elección todo más por el lado de los actores entonces ya hagamos la cosa esta aventura entre los dos y partimos al norte con muy poca plata porque este productor de ahí para adelante trató de no poner un peso más él lo que quería es recuperar la plata del celuloide que había invertido y no quería gastar más entonces de nuevo tenemos una experiencia parecida a la caliche en que nos moríamos de hambre y de sed allá en Caspana lo curioso es que haciendo locación fíjate llegamos a Caspana y nos pareció magnífico el lugar pero no podíamos encontrar todavía donde había ocurrido de verdad la historia y decidimos igual hacerla ahí en Caspana y con el transcurso de los días o la semana de a poco empezamos a tener sensaciones y a conocer ciertas personas que empezaron de a poquito a contarnos cosas y nos empezamos a dar cuenta de que la historia había ocurrido ahí y este también es otro tema bastante curioso porque cuando ya definitivamente supimos que la anécdota había ocurrido ahí empezamos a buscar si todavía existían los ciertos testigos de la cosa y encontramos al niño ya muy adulto por supuesto al niño que había corrido a avisar al pueblo de que estos sinvergüenza se habían violado a las chicas entonces decidimos al final de la película meter estos testimonios este verdadero documental y una vez más fíjate que se hace en ese momento un anticipo a esta mezcla de ficción documental que tampoco teníamos mucha conciencia de eso surgió casi espontáneamente con Pablo dijimos pucha sería bonito terminar la película con las entrevistas documentales digamos de estos testigos en que te dicen yo fui testigo yo era el niño que corría nos pareció entretenido y de nuevo se produce lo mismo que en la película la victoria de Lilienthal que se hace esta mezcla interesante que hoy día pasa a ser una forma linda e interesante de hacer cine por el hecho de hacer un rodaje ya muy fresco después del golpe de estado tuvieron algún tipo de vigilancia control por parte de los militares a ver ahí lo que nos lo que defendió muchísimo fue el hecho que el productor era muy amigo de gente de la aviación de generales de la aviación entonces él más aún contó casi con el apoyo o sea él no tenía ningún problema al contrario lo apoyaban ahora igual por supuesto de alguna forma se nos controlaba de alguna manera uno sentía cierta vigilancia llegaban de repente a Caspana personajes supuestamente amigos de alguien que llegaban ahí y uno decía no estos son sapos los notaba y lo lamentable y gravísimo que pasa es que cuando la película se estrena al poco tiempo creo que fue a las pocas semanas del estreno después del estreno digamos desaparece Jorge Miller con su novia Carmen Bueno que había estado todo el tiempo en el rodaje ahora por lo que se ha sabido parece que no tuvo que ver con la película necesariamente su desaparecimiento tuvo más que ver con Carmen Bueno que había sido novia de un mirista importante entonces parece que los vieron a los dos caminar por ahí enamorados los dos y seguramente la reconocieron a ella y los agarraron a los dos y seguramente los tienen que haber torturado a los dos imagínate para poder saber que sabían digamos si sabían algo y murieron hasta 1976 casi no se produce cine argumental en Chile usted da este puntapié inicial nuevamente con Julio comienza en Julio una película que ya intenta ver este trasfondo donociano y que permanecerá en el resto de su obra caserón la familia en decadencia y la tradición chilena esta película realizada con un equipo que pasa a ser parte de su familia Nelson Fuentes Luis Advis y los actores Luis Alarcón Loria Munchmayer bajo que circunstancias se produce este film a ver bueno viene el golpe desaparece realmente la posibilidad de hacer cine en Chile Pinochet elimina inmediatamente este apoyo que existía al cine pero las ganas de hacer cine continúan en nosotros nos dedicamos al cine publicitario pero el corazoncito seguía vibrando con ganas de hacer cine cine imagínate que junto a Nelson por ejemplo que era mi asistente de cámara habíamos ya participado en estas películas que comentamos antes y era como el inicio de toda una carrera de toda una vida y estábamos fascinados imagínate de haber tenido la posibilidad de participar de películas películas en serie entonces como siguió vibrando estas ganas de hacer cine cine yo busqué a un guionista conocí a Gustavo Frías me dice muy amigo de él y con Gustavo empezamos a estudiar qué podríamos hacer yo dije algún cortometraje porque no había presupuesto podíamos hacer publicidad pero no teníamos el presupuesto de hacer un largo hagamos un corto y además para no tener ningún problema ojalá fuese de época o algo así para distanciarnos de lo que se estaba viviendo en ese momento que era muy duro entonces Gustavo de pronto me hace leer un par de páginas manuscritas de una novela que él nunca publica donde narra una anécdota familiar que es el final de la película como este padre le enseña al hijo acostándose con la prostituta que el hijo se había acostado de que es una prostituta y nada más que eso y etc y esa es la realidad claro y esa es la realidad entonces a mí me impactó mucho eso me pareció una anécdota muy interesante además una anécdota que de alguna forma refleja esta necesidad de los que llegan al poder de continuarlo el poder a través de los hijos y enseñarles cómo manejar las cosas y empezamos con Gustavo a desarrollar este argumento en forma bastante atípica de cómo se desarrollan los guiones porque la verdad es que desarrollamos el guión de atrás para adelante comenzamos con el final y luego empezamos a hablar con mucha gente para saber anécdotas de la época que se yo nos enteramos de personajes y fueron apareciendo personajes que fueron narrados por personas que supieron de estas historias de los terratenientes de aquellos años ¿no es cierto? anécdotas y personajes particulares el profesor Maturana por ejemplo fue un personaje que se nos contó que existió eso cuando lo sacan con los cuadros hacer pichí con los cuadros cuando a este profesor Maturana lo tiran volando como si fuese una palomita borrachos bueno todas esas anécdotas fueron narradas alguien nos contó esa anécdota y nosotros fuimos acumulando anécdotas y por lo tanto de este final creando todo todo este inicio todo este mundo narrando este mundo y ese cortometraje ya el guión se infló tanto con tanta anécdota maravillosa tanto personaje interesante que dejó de ser cortometraje ya a nivel de guión pues era claramente un largometraje terminó siendo una película de 2 horas 10, 2 horas y cuarto y bueno y la filmamos en 16 milímetros blanco y negro siempre pensando bueno no teníamos la plata tampoco para lanzarnos a color y menos a 35 entonces se filma en 16 blanco y negro terminamos el rodaje se nos terminó la plata la hicimos en sociedad con Nelson Fuentes justamente y Alberto Celerí que era el productor que trabajaba entre los tres ahí financiamos la cosa y seguimos haciendo cine publicitario para financiar lo que quedaba de postproducción de la película y compaginamos la película nos demoramos tres años en toda esta dime y direte en el 76 se filmó y en el 79 se estrenó y ya cuando estaba terminada el montaje la empezamos a mostrar a ciertas personas y vimos que a todo el mundo le encantaba la película dijimos bueno ampliamos la 35 milímetros que era un gasto enorme y como es blanco y negro démosle y se tornó sepia de la época de las fotos antiguas y surge julio y comienza en julio que fue casi como algo totalmente inesperado no solo por nosotros sino que por todo el mundo o sea si nosotros no estábamos pensando en llegar a la gran pantalla no pensábamos que podíamos tener la capacidad económica de llegar a eso y bueno y lo hicimos y impactó muchísimo se transformó en la película la segunda película más vista de todas las películas del año digamos la ganó tiburón y segunda fue julio y comienza en julio fue un gran éxito y fue seleccionada en la quincena y realizó hora de Cane ganó Huelva también el primer premio Huelva y fue un patatazo tengo entendido de que el hogar donde usted vivió su infancia en Santiago en Pedro de Valdivia donde ahora funciona Andrea Films es una casa enorme donosiana que no sé quizás de alguna manera lo ha acondicionado o lo ha acercado al mundo propuesto por José Donoso en su literatura ustedes se conocen en España mientras usted presentaba Julio Comienza en julio y de ahí nace la necesidad de colaborar esta vez en video para Historia de un Roble solo con el grupo de teatro Ictus así es cómo se produce esa fusión con esa identificación es cierto que siempre hubo una gran identificación de gusto entre José Donoso y yo y es cierto lo que tú dices fíjate que en el colegio en la escuela los profesores nos obligaban a leer literatura chilena y todos odiábamos leer la literatura chilena o cualquier literatura en realidad pero curiosamente a mí lo único que me gustaba era Coronación la novela de Donoso me encantó ahí pero por supuesto no sabía ni quién era Donoso y luego tengo la suerte de conocerlo ahí en Huelva cuando él ve Julio Comienza en julio y me habla me dice que le gustó mucho la película y es cierto que Julio Comienza en julio tiene cosas donosianas adentro entonces evidentemente hay una afinidad de gustos de cosas que pensamientos cosas que corroboré después al hacer la luna del espejo junto a él donde tuve una relación creativa fantástica donde estuvimos los dos siempre sintonizados en el mismo riel entonces tengo la suerte de que pase eso con él en Huelva tengo la gran suerte de que a él le haya gustado Julio Comienza Julio y que haya sido él el que me propone porque no intentamos hacer una película olvídate el genio de él lo famoso de él y todo eso yo jamás soñé semejante cosa pero igual pasaron algunos años en que no nos volvimos a ver él todavía vivía en España después vino a Chile pero no nos volvimos a ver hasta que el ictus me llama para que dirija un video argumental que se basaba en una idea de José Donoso entonces de nuevo la suerte nos vuelve a unir de alguna forma y hago historia de un roble solo sin verlo a él porque ya eso estaba como bastante masticado por el grupo de ictus y cuando yo llego lo que yo hago es incluso ver la obra en el escenario del ictus y modificar cosas para que sea cinematográfico pero la base ya estaba armada y Donoso no lo vi y se hizo todo ese rodaje se hizo todo el montaje sin ver a Donoso hasta que llegó el momento de mostrarle al ictus la obra ya terminada el video terminado y ahí aparece Donoso y yo aterrado porque dije uy que va a decir ahora porque era la primera vez que había hecho algo de una idea de él y le volvió a gustar el resultado y me volvió a decir bueno porque no nos seguimos juntando para ver algo y ahí sí nos empezamos a juntar me contaba cuentos me leía cortos historias cuentos de él y el problema era la plata o sea no era cuestión de llegar y hacer el obsceno pájaro de la noche te das cuenta era como hacer algo con el menor presupuesto posible hasta que un día él me llama y me dice estuve en Valparaíso y se me ocurrió una cosa 20 y me cuenta entonces esta idea básica de tres personajes este viejo marino retirado encerrado allá que no podía ver el mar porque le habían hecho una construcción por delante y que tenía un hijo que él lo espiaba a través de los espejos no lo dejaba hacer nada y que había una vecina que se juntaba con este hijo gordo punto eso era todo eso era todo y a mí me parecieron alucinantes los personajes él estaba muy motivado también y los dos nos ponemos a hacer el guión de cine inmediatamente con esa motivación de esos tres personajes y esa historia que les acabo de contar no era más que eso pero parece que de alguna forma esa historia y esos personajes nos identificaba con lo que vivíamos en esos años en Chile esta sensación de cárcel esta sensación de asfixia esta sensación de espionaje a través de los espejos esta sensación de no futuro esta sensación de una necesidad de amor enorme pero no poder lograrlo así como dijo un crítico de cine un drama claustrofóbico seres entrampados en la neurosis y la decadencia claro esa era la sensación del Chile de esos años además era bastante terrible porque era una sensación además como que la dictadura la habían asumido todo era como esa era la forma de vivir ¿ya? ser espiado esa era la manera normal de vivir es decir el hoyo más grande que tú puedas tener digamos como sociedad ya cuando una sociedad asume que el infierno es lo correcto ahora la película se estrena en 1990 pero ya está realizada de mucho antes la postproducción nuevamente les toma tiempo pasa lo mismo si Rafael Benavente había muerto había muerto no alcanzó a ver la película y tampoco hacer el doblaje la voz curiosamente no Rafael sí alcanza sí alcanza fíjate por suerte en el caso Rafael casi todo lo de Rafael fue sonido directo pero si hubo algunas cosas que quedan más o menos con el sonido directo y yo las hice y poco después que hice eso él fallece así que alcanzó no tal vez lo del doblaje que estás diciendo tú puedes ser el personaje del gordo porque el personaje que hace el gordo no es un actor Ernesto Biddle Ernesto Biddle un señor que jamás había actuado y por supuesto donde tú notas la falta de profesionalismo es en la voz desafinada la ona no servía para nada su manera de interpretar tampoco lo mismo que pasa con Don Julio lo mismo que pasa con Don Julio entonces yo hago el doblaje de él con Roberto Poblete Roberto Poblete le hace la voz a este gordo y se transforma en todo un personaje ¿cuánto tiempo demoró el rodaje de la película? hasta la postproducción unas cinco semanas creo que fue o seis semanas a lo más el rodaje porque era una película corta cinco semanas fue más o menos pero fotográficamente compleja sí compleja compleja eran muy claustrofóbica lugares donde apenas cabía la cámara muy compleja muy encerrada muy tremendamente asfixiante y además que vivíamos en un momento tremendo como te digo de una sensación psicológica muy mala muy dura entonces no era fácil filmar no era para nada el espíritu de rodaje que había todavía en julio comienzan en julio que todavía duraba una especie de espíritu y ganas de la gente de hacer cosas y hacer las cosas de verdad y comprometerse ya en esos años todo eso había sido reemplazado por ejemplo con las ganas de figurar con toda esta onda de que vale más la llegada decían que lo que tú sabes y todo esto era muy negativo para rodar en esos años es decir aparecía un periodista y toda la gente involucrada en la película corría para que les tomaran foto esa onda te fijas era bastante desagradable de verdad muy desagradable entonces no fue una filmación agradable para nada y la gente se agredía también mucho porque como había esta atmósfera tensional de aparentar cosas de yo soy el más capaz entonces era y gente que yo conocía de antes y que antes no era así pero la gente va cambiando según según las reglas que van imponiéndose en un momento dado te fijas entonces para mí y yo creo que para todos no fue para nada una filmación fácil siendo que era quizás la filmación más simple desde un punto de vista de producción que me ha tocado hacer tres actores y prácticamente una locación ya no puede haber nada más simple que eso en cambio las circunstancias de ese momento transformaron eso en algo tremendo donde la gente se agredía los técnicos los actores mira todos los días había peleas agresiones era muy cilindro entonces esto a mí me dejó muy en claro cuán importante es el espíritu de una sociedad en un momento el espíritu la cultura en el fondo de una sociedad la cultura va hacia lo negativo o va hacia lo positivo va hacia darte ganas de hacer cosas hacia darte ganas de hacer o va enfocada hacia una especie de competencia de agresividades competencia no de conocimientos y calidades sino que de puestas en escena de caretas y ahí me quedó muy claro cómo puede influir una estructura social político una estructura de gobierno de estado positiva a una negativa y lamentablemente la gente se deja conducir esa es la sensación con la cual yo me quedé durante ese tiempo usted se mantiene en silencio sigue trabajando en spot publicitarios y entre tanto en algunas declaraciones de prensa usted dice que sus películas no son de mensaje entonces ¿qué lo lleva a realizar Fernando Abuelto? Fernando Abuelto no es algo que yo planifique no es algo que yo planifique Fernando Abuelto surge del hecho de que una amiga de la familia que es Agave Díaz la viuda de un detenido desaparecido ella por años tuvo que ir al Instituto Médico Legal mientras se investigaba la posible identificación digamos de su marido desaparecido mi señora la acompañaba a ella a estas identificaciones imagínate lo que era eso una experiencia de una dureza espantosa hasta que el Instituto Médico Legal le dice definitivamente que ya científicamente está comprobado que esos restos son de Fernando de su marido entonces Agave un día se me acerca a mitad de semana y me dice que por favor yo grave en video el momento en que el Instituto Médico Legal le tiene por ley que decir a ella las causas de la muerte de su marido y me lo pide como un favor personal esto para ella ella lo quiere guardar como el testimonio final digamos de esta historia de 25 años de espera de la desaparición de su marido y por supuesto yo le digo que sí inmediatamente y le pido a personas de mi oficina que vayamos a grabar esto con dos cámaras pensando en que una de las cámaras podría echarse a perder porque lo que yo pensé en ese momento es que me iba a encontrar con el típico señor burócrata o un científico me lo imaginaba con vestido de blanco así y que iba a leer algo y que eso iba a ser todo o sea su marido murió por tales causas bla 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 goodbye eso es lo que yo pensaba y nos encontramos ahí con dos mujeres que son las que se dedican a hacer estas investigaciones estos análisis científicos impresionantes y empezamos a grabar ahí con las dos cámaras y después nos muestran los restos de Fernando y van describiendo las torturas hechas sobre los huesos y ahí te digo la cámara me tiritaba en la mano no podía ver por el visor de lágrimas y también y todo el mundo era de un impacto tan grande lo que vivíamos que ahí yo decido de que esto sea un documental yo digo esto no puede ser algo privado tiene que ser un documento y pasa algo muy curioso con el cerebro cuando uno está expuesto a situaciones tan poderosas y fuertes como esa pareciera ser que el cerebro empieza a trabajar a mil kilómetros por hora y te juro que en pocos segundos yo imagino la estructura del documental me imagino este documental en primer lugar que no hablara de la vida de Fernando porque si no lo iba a centrar en una historia una historia de una persona ni tampoco en la vida de Agave Díaz la viuda por la misma razón decido en esas fracciones de segundo que este documental no tiene nunca que meterse en la vida de ellos ni de Fernando ni de nada sino que del hecho para que fuese universal y decido hacerlo también con estas especies de capítulos en que dice la espera la identificación los momentos que iban a suceder el entierro el adiós le puse eso lo decido en tres segundos yo no sé es muy increíble el cerebro es cierto que el cerebro lo usamos muy poquito como muchos científicos aseguran es verdad ahí yo experimenté eso yo sé que en tres podría haber estado meses pensando y no llego a la misma conclusión muy buena a la cual llego en pocos segundos en el momento que estoy filmando te fijas la tortura ejecutada sobre los restos de Fernando y bueno y termina esa media mañana de grabación en el instituto y le pregunté a Gaby inmediatamente si me autorizaba le pregunto a la familia y me autorizan seguir y continuar con el rodaje y al día siguiente y subsiguiente que es el entierro en el fondo son tres días los que se graban y ahí yo entré en un estado fíjate que estábamos preparando la producción de coronación y me olvidé totalmente o sea ahí entré en un estado en mi vida que fue un paréntesis de captar y hacer un documento de un hecho tan poderoso tan tremendo como ese y el recuerdo que yo tengo es un verdadero paréntesis de mi vida en que lo único que yo vivía en ese momento era para eso para ser Fernando Huelto nada más que fueron esos tres días y diez días después porque no nos demoramos más de diez días porque terminamos un rodaje y nos metí me metía dormía cuatro horas y me levantaba y pum me metía en el ávid ahí armándolo todo a toda velocidad porque había que terminarlo había que terminarlo había que terminarlo y pensando solo en eso y de ahí surge Fernando Huelto entonces es algo que me agarró me chupó y está llena de historias mágicas llena de historias mágicas que pasan que incluso escaparon totalmente a mi comillas detección se fueron dando así cosas que aparecen en la película que yo no las son lo que hay ahí son dos cámaras grabando lo que iba ocurriendo delante de nosotros y nosotros conmoviéndonos igual como se conmueve el espectador de igual forma fuimos sencillamente testigos de algo que ocurre y que se va armando de una manera notable así que eso es Fernando Huelto es lo que menos he dirigido en mi vida ahora quiero entregarle un obsequio de parte de la escuela de comunicación de la carrera de cine, video y televisión y un aplauso de los alumnos por su presencia muchas gracias gracias cuando se hizo esta grabación en el año 2005 esto perteneció a un programa originalmente llamado Escena fue realizado en el marco de la carrera de cine, video y televisión de una casa de estudios que ya no existe y la idea la tuvo José Pepe Caviedes un director de cine y televisión ya fallecido quien le propuso al jefe de carrera Héctor Tocman realizar una serie de entrevistas a directores claves como han pasado los años y algunos de ellos ya han fallecido esto se ha convertido prácticamente en un testimonio y un homenaje a estos hombres que han creado el cine y la televisión en Chile además de Pepe y Héctor Tocman estuvieron detrás en el equipo docente y apoyando a los alumnos que hicieron el programa Arturo Palma Alejandra Carrasco Magdalena Guisi y Álvaro Tapia y dentro de los alumnos que hicieron cámara iluminación sonido nos encontramos con Rodrigo Acosta Sebastián Bahamondes Pamela Barrios Nora Becker Ibi Borques Sebastián Cartagena Nicolás Catalán Claudia Espinosa Rolando Espinosa Cristian Faune Francisco Gómez Verónica González Francisca Hurtado Cristina López Yetzabel Moreno Mauricio Muñoz Víctor Muñoz Camilo Navarrete Sebastián Navarrete Francisco Núñez Fabiola Yarzún Martín Palominos Carolina Peña Fiel Carolina Pizarro Fernando Quesada Sebastián Reyes Valentina Saenz de Regadera Alexis Sánchez Carolina Soto Abril Trejo y Eric Valver a todos ellos agradecimientos y reconocimientos por haber sido parte original de ese programa llamado Escena y que hoy hemos recordado y revivido en directores de cine y televisión nos vemos en una próxima ocasión que le hayan Yeshua y que no me hagan a todos los grupos que le hayanами y que no me hagan en una próxima ocasión nos vemos en una próxima ocasión Gracias por ver el video.